Ahora tengo ya tu nombre Bufalo herido, despeño en los abismos Acelero sin parar Y quisiera, quisiera que me vieras Llevas flores a mi tumba 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 Oh Señor de Muruguay Protegue a mi chica Oh Señor de Muruguay No tengo fe en el paraíso Oh Señor de Muruguay No tengo fe en tu nombre Y eso es todo lo que tengo Te olvido y te tengo Y eso es todo lo que queda Bufalo herido, despeño en los abismos Acelero sin parar Y quisiera que me vieras Llevas flores a mi tumba 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 Gracias.